Carlos, esta es la imagen de satélite con la que amanecemos este martes. Ya podemos ver por fin el cielo más despejado, al menos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde van a mantener condiciones secas. También hacia la península de Baja California se ve el cielo libre de nubosidad, en donde sí continúa el cielo bastante nublado en el interior del país por este canal de bajas presiones. Está lloviendo en estos momentos en Guadalajara y también seguimos pendientes esta zona de inestabilidad. Ayer lo platicamos de ser una tormenta tropical. Llevaría el nombre de Flossi, por el momento tiene 30% de posibilidad de desarrollo y se encuentra alejada de nuestro país. Hacia el noroeste del país, ese sol brillando a su máximo esplendor de nuevo en Tijuana, Mexicali y Hermosillo. Mexicali de nuevo incrementa su temperatura hoy a los 41 grados. Sí a la espera de lluvias, y es que los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas son los que esperan las lluvias más intensas. Así que va a llover en Chihuahua, en Durango, templado, Mazatlán con 31 grados y sigue el buen tiempo para la paz. Condiciones secas, de nuevo martes de poca ropa, si usted vive en la ciudad de Monterrey con 36 grados. Largos periodos de sol en Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. En San Luis Potosí con nublados parciales y lluvias para Torreón y para Saltillo. De hecho, amanecieron con lluvia en la ciudad de Torreón que va a llegar a los 32 grados. ¿Está usted de vacaciones en el Pacífico? Bueno, pues hoy en Puerto Vallarta van a alcanzar 33 grados con poca nubosidad. Manzanillo ligera, lluvia con 32 grados. De nuevo nos va a llover en el centro del país, hacia la tarde y la noche. En León con 28 grados, llovió fuerte en Querétaro. Hoy de nuevo tendrán lluvia, 26 grados. Precipitaciones para Pachuca y Tlaxcala. ¿Vive usted en Morelia? Bueno, pues hoy la temperatura se va a los 23 grados. Aquí en la ciudad de México, ayer 24, hoy 26. En este momento tenemos 15. Va a continuar el tiempo lluvioso, lloverá también en Puebla. En Acapulco, 32 grados a la espera de algunas lluvias hacia la noche. Y como les decía, el buen tiempo está favoreciendo al sureste del país. Hoy en Mérida, sin lluvias, con 33 grados. Tiempo seco para Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal. Buenas condiciones meteorológicas en el puerto de Veracruz. Y Tuxa Gutiérrez y Esperagua, Ceros Carlos. Este fue el reporte del tiempo. Muchísimas gracias, Raquel.